Está a punto de acabarse el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, hasta el momento del ministro de Medio Ambiente Carlos Costa, no ha definido el futuro de Bahía Málaga, si es Puerto Aguas Profundas, Parque Natural o las dos cosas a la vez. A casi dos días de la posesión del nuevo gobierno nacional, hasta el momento del ministro de Medio Ambiente Carlos Costa, no ha emitido una decisión oficial sobre la suerte de Bahía Málaga, pese al compromiso que eso quedaría claro del gobierno de Álvaro Uribe. No, el proceso está muy claro, yo he dicho muchas veces que lo que sigue es esperar el concepto que se ordenó en la Universidad de Cádiz, para luego tomar la decisión de si se declara el parque como está concebido en este momento, o si es necesario hacerle algunas modificaciones para su declaración. Barragán respondió hace un mes que el puerto con el parque natural no eran fiables, pero el ministro no ha respondido. El senador Alexander López, uno de los promotores de la conservación natural de Bahía Málaga, también se mostró extrañado por la demora en la toma de la decisión. Hemos ya presentado una queja contra el ministro de Medio Ambiente, justamente por no tomar la decisión de declarar parque natural Bahía Málaga. Él manifiesta que antes de terminar su gobierno lo va a hacer, pero yo creo que aquí hay una reticencia y una especie de actitud bastante grave del ministro de Medio Ambiente para declarar a Bahía Málaga parque natural. Por fortuna hemos conocido el último estudio donde establece que no pueden coexistir un puerto de aguas profundas y naturalmente un parque natural o el desarrollo ecoturístico que hoy tiene Bahía Málaga. Y en ese estado de cosas la pelea la vamos a seguir manteniendo. Los gremios del Valle del Cauca están moviendo cielo y tierra a través de sus contactos políticos para lograr la aprobación del espacio para el futuro puerto de aguas profundas antes que finalice este gobierno. Dado que la designada ministra de Medio Ambiente, Sandra Besudo, por su historial ambientalista podría rechazar la idea de mezclar el puerto con una reserva natural.